Un sitio habitado por musas. Esa era la perspectiva que tenían los romanos sobre los museos. Y a raíz de ello, es también el motivo de donde proviene su nombre. Estos sitios, heredados por la tradición occidental, se han convertido en un santuario de la memoria colectiva, pues entre sus exposiciones se atesoran las diferentes etapas de nuestra evolución como especie. Durante dos semanas, el proyecto Martadero se convirtió en un apéndice del Museo de la Casa Nacional de la Moneda, resguardando la exposición La Seca de la Villa Imperial de Potosí. Este evento congregó a varias personalidades de los diferentes museos del país y generó cuestionamientos sobre cuál es la importancia que tienen estos centros culturales para la sociedad. Bueno, la importancia en realidad de un museo es que es un espacio que nos permite reflexionar sobre la cultura. Y reflexionar sobre la cultura quiere decir reflexionar sobre el pasado, o sea, el patrimonio que hemos heredado, el legado, la herencia. Reflexionar en el presente también, porque la cultura es pasado, presente y futuro. En el presente es cómo encontrarnos, cómo construir juntos relaciones, interacciones sociales y reflexionar hacia el futuro qué sociedad queremos. Un museo es la vía para la memoria histórica de una sociedad y de un pueblo. A través de los museos organizados podemos reconstruir la vida cotidiana de quiénes elaboraron, de los elementos que podemos encontrar en los museos. Bueno, un museo en realidad es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro con las familias, un lugar de encuentro con las generaciones presentes y pasadas, un lugar de encuentro del visitante con su historia, con su cultura. La pandemia ha reconfigurado nuestras vidas y los museos no son la excepción a esta nueva realidad. Muchos de estos sitios tuvieron que redaptar sus actividades para tener presencia en la virtualidad mediante herramientas digitales. Ahora, los museos tienen nuevos retos que afrontar para mantenerse vigentes en este nuevo tiempo. La pandemia en realidad nos ha obligado a pensar en, primero, un ámbito comunicacional, no pensar de manera vertical, nos ha obligado a tomar desde un enfoque semiótico, para un poco pensar en qué comunicas y cómo lo haces, y por supuesto los efectos. Creo yo que los museos debemos pensar mucho en este proceso, porque cuando implementas una realidad virtual tiene que ver con varios lenguajes implícitos, desde una construcción de un guión que tiene que basarse en un basamento histórico y científico. Hay que revisar, por supuesto, y la aplicación de estas tecnologías, además son complejas, su aplicación, porque no todos entienden este lenguaje. Yo creo que ahora se tiene que transitar entre lo presencial y lo virtual, de manera que esto finalmente llegue a mayor cantidad de gente, porque finalmente el museo se organiza en función de la gente, para que la gente venga y pueda estar en interacción con una propuesta educativa. En la pandemia definitivamente se han alterado ciertos usos y hábitos de presencialidad que nos llevan a reflexionar sobre que los museos deberían tener también una cara en Internet, deberían tener una posibilidad de generar recorridos virtuales, de ampliar su público a través de la presencia en Internet, de las nuevas tecnologías. Otro aspecto altamente preocupante es que no solamente el patrimonio arquitectónico se iba deteriorando por esta realidad desafortunada que hemos vivido, sino también el patrimonio mobiliario, los cuadros que necesitan estar conservados, tener una conservación preventiva, no han podido ser desarrollados y sufriendo algún deterioro. Y lo lamentable es que desafortunadamente, a pesar de que ya estamos entrando en una cuasi normalidad, muchos de los museos todavía están cerrados. La reapertura de los museos trae consigo otra pregunta que resulta importante para entendernos como sociedad. ¿Cuál es el papel de los actores políticos en la concepción de los guiones curatoriales de los museos? Todas las instituciones públicas y privadas están atravesadas por lo político, y en este caso los museos también. Y más aún si son públicos, más aún si son museos que pertenecen al gobierno. Entonces, obviamente, las instituciones públicas estatales están atravesadas por intereses políticos. Es una forma de posicionar discursos, sean ideológicos, políticos, educativos, es una forma, ¿no? Y así hay que verlo. Esto incluso viene desde la teoría sociológica. Althusser hablaba de que los estados tienen aparatos ideológicos, y ahí están como aparatos ideológicos la escuela, la religión, los nombres de las calles, u otros, ¿no? Pero en este caso yo añadiría que los museos son también otros aparatos de hegemonía. Bueno, definitivamente, y en este momento de redefinición del concepto de museos, tenemos que considerar muchas cosas, y para mí una de las más importantes es que los museos tienen que ser lugares plurales y diversos, ¿no? Donde no nos quedemos con una sola narrativa, sino que ampliemos a muchas narrativas que conviven en cada una de las narrativas. Si hay algo claro que ahora sabemos y sentimos, es que en la humanidad hay una cultura de las culturas. O sea, lo más rico, justamente, de la humanidad, es esta diversidad, como en la naturaleza. Entonces, yo soy de la idea de que los museos tienen que observar más la fisiología de la naturaleza circundante, más que caer en ideologías. Los museos nos tienen que servir justamente para construir, como se habló en las jornadas, sociedades polifónicas, ¿no? Y narrativas polifónicas en base a muchas voces diversas. Todas en interacción, todas complejizándolas, revisándolas, reinventándolas, proyectándolas a futuro, pero que convivan como es la propia esencia de la sociedad.